Bienvenidos a Museo Humaya, hoy nos encontramos en la sala Julián y Linda Slim y estamos frente a esta obra que realizó Augusto Dan, El hombre que cae, y justo estamos en la sección que está dedicada a la Puerta del Infierno. Como sabemos, la Puerta del Infierno fue uno de los más importantes proyectos que Augusto Dan recibió y le fue encargado por parte del Estado en 1880 y aunque el proyecto quedó cancelado, lo que hizo Augusto Dan fue trabajar sobre este portal hacia el final de su vida y hay varias figuras que aparecen en este portal que luego Rodán decidió sacar y elaborar de manera independiente, esto era muy común en su práctica y aquí justo el hombre que cae vemos como en la Puerta del Infierno figura bien tres veces. Cerca del tímpano, justo a la izquierda, lo vemos como está al revés, parece hasta justo cayéndose y puede ser que por aquel entonces Rodán ya sabía que el proyecto iba a ser cancelado porque si observamos el hombre que cae en la Puerta vemos como la Puerta ya deja de abrirse, deja de ser funcional. También está en una de las dos columnas en la parte derecha y es también el torso de lo que es Avaricia y Lujuria que se encuentra abajo a la derecha en la Puerta del Infierno. Vemos como a partir de esta figura se realizaron otros conjuntos escultóricos, célebre como hemos dicho es Avaricia y Lujuria y también Soy Bella, Je suis Belle que es otra escultura en la que él nada más Rodán decide cambiarle la posición de los brazos y atrapa a la mujer en cuclillas. De hecho, esta práctica que era muy común adentro de la producción de Rodán se conoce como marcotage, es decir, lo que hacía Rodán era tomar partes del cuerpo o esculturas enteras para dar vida a nuevos sujetos escultóricos y eso justo deriva, tiene herencia de la formación de Rodán, de su primera etapa productiva cuando todavía se dedicaba a las esculturas decorativas, cuando hablamos de estas esculturas era muy común que hubieran muchos brazos que nada más se reutilizaban o piernas u otras partes del cuerpo para dar vida a otras esculturas. Lo que en esa obra sin duda atrapa la atención es el movimiento, el movimiento del modelo, de hecho muchas veces cuando se observan las obras de Auguste Rodán nos lleva a preguntarnos qué posición estaban asumiendo los modelos en el momento en que Rodán atrapa su posición, de hecho se sabía que lo que hacía Rodán era permitir que los modelos caminaran, se movieran desnudos en su taller justo para estudiar el movimiento y en el momento en que un movimiento le parecía bastante natural, bastante expresivo, lo que hacía era pararlos para poder atrapar el movimiento y eso es algo que hacían también muchos antes que él porque es justo a partir del movimiento que se puede capturar la esencia del sujeto y cuando la escultura como vemos es algo fijo es posible de la misma manera expresar este movimiento, aquí vemos a otras características típicas de la obra de Rodán por ejemplo la falta de proporción anatómica, se ve por ejemplo en los brazos esto a él no le importaba porque lo que él quería hacer a través de la estética a través del cuerpo era expresar un estado anímico, en este caso pues el sentido del movimiento tanto esta caída del hombre que en este caso lo ponemos en vertical pero justo si vemos hasta la manera en que representa la espalda y esta arcada con la parte de atrás si nos lleva a pensar al movimiento y eso era algo que caracterizó uno de los rasgos fundamentales de su obra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!